Los habitantes de la colonia Hidalgo llevan aproximadamente un año lidiando con este gran problema de las aguas negras que se está mezclando con el agua potable, brotando el exterior. Además del olor fétido que se percibe, hay quienes están presentando síntomas por la contaminación, señaló Ignacio López Santiago, presidente de la colonia. Aquí hay mucha inquietud de las personas porque han estado contaminándose de micosis en la piel de algunos niños, ahorita le acaban de detectar a una niña que tiene hepatitis, estas personas están viviendo dentro de las aguas negras ya que dentro de sus casas está brotando por el baño, entonces para nosotros y nosotros pedimos a las autoridades municipales que atiendan a estas personas ya que he tratado de mantener la calma y no llegar a los extremos. Son cerca de 40 personas que se encuentran en la misma situación, caso que abarca desde la avenida Bonfil de Nicolás Bravo hasta el muro Boulevard, por lo que piden a las autoridades prestar atención a este foco de alerta en la ciudad. Pedimos a quien corresponda que vengan a ver esto inmediatamente ya que como ustedes ven, de acuerdo a la fotografía que han sacado, es una pestilencia enorme que se vive aquí en esta privada y en la calle Nicolás Bravo. Recientemente los niños de cada familia al estar en contacto con el agua contaminada se están enfermando por estar expuestos a esta situación. Sí, un niño con vómito y mucha temperatura y además ahorita no juega a la escuela por lo mismo porque está mal de su estómago, está vomitando y si lo vieran está bien delgadito ahorita, bajó de peso y pues la verdad sí necesitamos la ayuda de las autoridades porque mire eso nos está afectando mucho a nosotros, a la contaminación que hay aquí. Maribel Barrinto Serrera, niña afectada, nos comenta por qué se enfermó. A mí me dio hepatitis por el agua, es que como yo juego mucho aquí fútbol, pues yo me pegué a la llave, desobedecía a mi papá por eso, por tomar agua de la llave. Ay, me siento muy mal ahorita. Ahorita está muy amarillo. Los colonos piden a las autoridades soluciones lo más pronto posible, ya que también la ex normal es una colonia afectada por las aguas negras. Ahora sí a quien le corresponda esto porque ya es mucho lo que está pasando y pues nosotros lo que queremos es prevenir a que no siga esto contagiándose porque ya está muy grave esto de plano. Bueno, ya hay varios niños enfermos de esta misma situación, entonces nosotros lo que estamos pidiendo, le estamos pidiendo a las autoridades que a la brevedad posible que hagan algo porque ya no aguantamos. Con imágenes de César Aparicio, informó para GM Noticias, Cecilio Ardoñez.